Toda la información generada en esta mitad de jornada de día sábado la encuentra en Telepaís. A continuación, nuestros titulares. Ley de Empresas Sociales. Los diputados de oposición y oficialismo tienen criterios diferentes sobre el proyecto próximo a promulgarse. La oposición asegura que es una ley confiscatoria. El oficialismo asegura que es una ley que tiene beneficios tanto para los empresarios como para los trabajadores. Colombia emite el informe final sobre el caso La Mía. En nuestro país, la Comisión de Fiscales asegura que aún se trabaja para dar un informe conclusivo. En un mes vencería el plazo que se dio inicialmente para tener resultados. Disputa por terrenos del nuevo mercado La Ramada. Los propietarios de una parte continúan en vigilia. Aseguran que no permitirán la inauguración del nuevo centro de abastecimiento este lunes. Anuncian acciones penales contra miembros del consejo. Estudiantes fueron atracadas. Estaban sentadas en una banqueta cuando fueron interceptadas por delincuentes armados que descendieron de un vehículo. Les sustrajeron el teléfono celular y se dieron a la fuga. El hecho sucedió en la avenida Cumadi. La Villa, primero de mayo, alista su aniversario. En el marco de los festejos de la ciudadela, anoche fue inaugurada la Feria Expo Villa en su sexta versión. 120 expositores traen sus productos para los visitantes de Santa Cruz. Se conocerán a los últimos clasificados para la liguilla. Mañana Destroyer recibirá a Guavirá y Real Potosí visitará a Bisterman. Se definirá el cuarto clasificado del grupo A. Gracias.